hola amigos de youtube nuevamente con otro video y aquí está nuestro canal les invito a que se suscriban le den en la campanita de notificaciones para que observen los nuevos videos que subimos en esta oportunidad tengo este control es un control IRT del cual no hay para vender sus replicas entonces vamos a tratar de solucionarlo como saber si un control está bien o no está funcionando por si acaso tiene las pilas que paso con este control que al parecer lo pisaron y esto es otro vamos a saberlo de la siguiente forma le ponemos una cámara encima y como ustedes pueden observar tiene un LED el cual al momento de presionar cualquier tecla en la cámara se explaya una luz entonces eso significa que está funcionando pero en este caso yo toco los botoncitos y no 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 se ilumina vamos a revisar y tratar de solucionar este control y aquí está el control la placa del control entonces lo que encontré fueron que tres líneas tres líneas estaban rotas o sea lo han debido pisar lo han debido hacer algo entonces en esta parte he hecho un pequeño puente lo pueden usar para ahí un jumper con cable aislado y en estas otras líneas las hemos desoldado con estaño vamos a armar el control y vamos a probar si funciona este control y bueno ya tenemos armado el equipo completamente después de haberlo puenteado y demás como les he mostrado ahí está le hemos puesto las mismas pilas y ahora vamos a probar si funciona entonces ya les dije lo que tiene que suceder ¿no ven? manda un destello cuando ya está funcionando entonces eso quiere decir que nuestro equipo está funcionando nuestro control está funcionando bueno amigos de YouTube les invito a que se suscriban a mi canal ya que vamos a subir muchos más videos en la reparación de diferentes equipos electrónicos celulares tablets televisores radiocomponentes impresoras laptops de todo y también les invito a que le den click en la campana de notificaciones para que sepan cuando subamos un nuevo video bueno amigos de YouTube eso fue todo les invito a que se suscriban y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!